Porque si, porque si, porque si, porque si, porque mientras espero por ti me muero y no quiero ser así Porque si, 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 porque si. Pero oye, quem, ahorita o ex algo es así Aunque ajos no touch o chico, óleos o chico, óleo o chico Esto me asiga sobre fabrication por las brindades de California Esto es todo lo que máses de todo lo que o mas hecho de hoy Luz uno no creo que el día en mi retrospectivo Era ben jarsado de gel el día a día Duite de los días lágrimas